En menos de un minuto, usted está enterado. Se registra tiroteo en el Mercado Unión de la Ciudad de Puebla. Con 100 policías y 80 nuevas patrullas, reforzarán la seguridad de la capital poblana. Hallan bacterias fecales en hielos de tres grandes cafeterías del Reino Unido. Ricky Martin tirará la casa por la ventana para celebrar su boda. Chile jugará la final de la Confederaciones tras eliminar a Portugal en penales. Noticias en Medio es presentado por Empieza tu propio negocio con el plan Uber. Aprovecha Versa con 0% de comisión por apertura. Nissan Huerta 249-2700.